Yo de pequeño también la conocía la palomica, la cantábamos, la palomica, pues la palomica, pero yo, siendo cantador, no pensaba que era tan buena. Y yo un día allí, abrevando con el gano en una cueva, como hace dos voces, pues empecé a tatarearla y me hacía la media voz, y yo me cago en diez, esto será bueno. Y en una cueva me lanzaría allí y ya la cante en Teruel, cuando el ministro Teruelas era ministro, y me daba y decía, ¿a dónde se acabó esto? Yo digo, el andorra, si este es un vestido de pastores, y he cantado otra vez, y los volví locos. Llego a Valencia, igual, en cuanto arranqué con ella, como que me parecía que me volvaba, y luego me subía arriba, me cago en ese puente a otro loco. No levantes tanto el vuelo ¿Por qué te saldrás de España? No levantes tanto el vuelo Verdaderamente emocionante escuchar a José Iranzo. Es emocionante. A pesar de no ser una jota canónica, José Luis, lo cierto es que, como se dice popularmente, engancha. Hombre, que se engancha. Sería el hit para ir de las jotas. Bueno, hay muchos hits para diseñar jotas porque hay jotas muy, muy bonitas. Hay jotas extraordinarias. Los buenos aficionados, cuando van al certamen, escuchan unas jotas maravillosas. Pero esta es una de las más personales y una de las más diferentes, además. Precisamente, no es un origen tradicional de las tonadas tradicionales de la jota. A lo mejor eso, precisamente, es lo que la hace distinta y diferente. La palomica ya la canta todo el mundo. Están los repertorios de todos los grandes cantadores. Y aunque, efectivamente, como digo, todavía en los certámenes y en los concursos serios no pueda cantarse, sí que está en todos los repertorios de los mejores cantadores. Y es verdaderamente conmovedor pensar que esto lo creo. Vamos, no lo creo. Lo recogió y lo popularizó Iranzo.